Bueno, 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 bueno. Estamos en junio y ya por fin ha terminado Super Máximo. Ha sido un año complicado, pero al final me voy a quedar con este equipo que se me ha quedado muy guapi y me dedicaré ahora a jugar partidos de relax, sin presión, sin tener que aguantar guarros, ni nada por el estilo. Así que venga, voy a jugar un partido de tranquis, pero... ¿Pero qué? ¿Pero qué coño? ¿Esto...? ¿Esto qué es? ¿Zafiro? No puede ser, tiene que ser una broma. ¿Cómo? ¿Nueva temporada? ¿Hasta finales de julio? ¿Y cárter de recompensa? ¡Buf! Bueno, mirad, no voy a ir a por este cárter y no voy a jugar más, porque es que este juego ya es que es un canteo. Me cago en la puta, ¿quién coño me llama ahora? ¿Sí? ¿Qué pasa, butano? ¿Qué marcha me llevas? ¡Hombre Mike, cuánto tiempo! Mira, estaba aquí blasfemando un poco sobre el Super Máximo, que no juego más, tío. Eso no es problema, vete a la gestión de equipo que te he dejado un regalito muy interesante. A ver, a ver, vamos a ver... ¡Hostia puta! ¡El mejor equipo amatista de nuevo! Baron Davis, Michael Jordan, James Worthy, Hakim Mulayubon con Ralph Samson haciendo el dúo. Y luego también, a ver, ¿quiénes están en el banquillo? Ricky Rubio, Clyde Drexler, Kawhi Leonard, Pau Gasol y Sabonis. Y luego ya de reservas, Drew Holiday, que hace dúo con Anthony Davis y Jimmy Butler. Mike, este equipo es brutal y seguro que ha costado poquísimo. Por supuesto, mi presupuesto es limitado, pero conozco tus gustos. ¡Buah! Ahora sí que voy a jugar al Super Máximo. Mil gracias de nuevo. De nada, hombre. Ahora, ve y patea unos cuantos culos de guarros en Super Máximo. ¡Like a Vouse! La verdad es que, a priori, este equipo amatista tiene que ir de puta madre. Así que, lo mejor será que lo vayamos a probar en un partido de Super Máximo, que, como veis, estoy a 0-0, porque no he jugado todavía, evidentemente, ningún partido. Y vamos a ver qué rival me aparece, porque, bueno, ya sabéis que esto es la maldita jungla. Vamos a ver... Bueno, un tío que está en amatista, yo estoy empezando, y LeBron James de base. Pinta muy bien la cosa, porque la verdad que siendo LeBron James de base, ya nos podemos esperar cualquier cosa. Y, bueno, el resto del banquillo parecen tampoco jugadores nada del otro mundo. Bueno, parece que está poniendo a Harden de base titular. Vamos a ver si realmente esto es verdad al final. Venga, vamos a empezar, que tengo ganas de probar a estos jugadores. Hago mis ajustes pertinentes. Y, venga, balón para Hakim, que yo ya sé que este tío en el poste funciona genial. Así que, bueno, no está mal. La primera canasta, y ya empieza dándole a la pausa. Ojito, que ya tenemos LeBron de base. Pausas a Tutiplen. Y, bueno, pues mira, ahí está Baron Davis también mostrando sus habilidades, dando pases. Y, ojito, menudo, hostia, maldita sea, vaya canastón que se ha sacado Baron Davis. Ya me decían a mí que funcionaba muy bien haciendo mates. Fijaros aquí, Worthy, adiós, que juega muy bien en el poste. Y, balón para el animal de Samson, que estaba por ahí. Que parece que no va la cosa con él. O, intenta hacerme ahí algún reversito con Harden y no le sale bien. Porque, obviamente, va como una cabra ahí en celo. Y, bueno, pues ahí haciendo sus cositas también Samson. Y sacando una falta por ahí, Hakim. Bueno, 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 tenemos aquí al tío que ya sabemos de qué palo va. LeBron de base. Haciendo jugaditas de las que no se pueden parar de Money Plays. Y, bueno, pues lo que pasa al final es que cuando fallas, pues te puede pasar esto. Un dos contra uno saliendo a la contra del señor Dressler. ¿Hace un reverso? Pues nada, se le mete mano con el cuadrado y ya está. Y se le mete una mano y pierde la pelota. Oh, a ver, Leonard. Parece mentira que parece un Globetropper aquí de estos de los míos. Y, madre mía, chaval, vainudo, canastón que ha metido. Venga, Ricky, que mucha gente no confía en ti. Pero yo sé que puedes hacerlo. Canastón ahí de Ricky Rubio, que deja atrás a Harden. Fijaros que ya está ahí defendiéndome con LeBron. Que LeBron ya le tiene puesto de base. Y, claro, cuando también defiendes CPU, pues al final te pasa eso. Que te puede hacer un giro en el poste con Pau. Y no eres capaz de defenderlo. Porque, claro, obviamente es que no sabes defender. Porque eres malísimo. Fijaros ahí y esa muy buena defensa que al final acabó la primera parte, el primer cuarto bien. En un principio parece que lo estoy haciendo bien. Contra un rival que ya veis que está jugando la mar de limpio. Entiéndese la ironía. Fijaros que como veis que no puede. Como veis que no puede. Con los cinco abiertos, pues lo vuelve a intentar una vez más. Hace la jugada del pick and pop. Y, por norma general, esa suele entrar. Pero, por listo, te llevas la canasta con Riki. Que se pensaba que no iba a penetrar hasta el fondo. Y así pasa. Defensa CPU una vez más. Podemos utilizar este giro para hacer canastón de Drexler. Maldita sea. Qué bueno es. Que en este partido, la verdad, que funciona estupendamente bien. Fijaros ahí. Sabonis. Yo sé. Y tú lo sabes también. Que puede funcionar muy bien con el pick and pop. Y ahí lo tienes. Canastita de dos puntos. Y ya lo estáis viendo. Lebron de base. Y yo estoy defendiendo con Riki. Así que no pasa nada. Pero como yo sé que Riki puede meter las manos. Pues pudo provocar este tipo de situaciones. Así que genial. Salimos una vez más. Y empotrando a Drexler. Perfecto. Este equipo está funcionando a las mil maravillas. Mike, la verdad, que conoce muy bien mis gustos. Y fijaros ahí. Yo sé que tú lo sabes. Sabonis con ese asistente en Hall of Fame. Puedes darle el paso para Riki para que la meta. Y ahí estamos. Perfecto. Otra empotrada más de Leonard. Que bien funciona. Empotrando. También tirando de tres. Es una carta que merece muchísimo la pena. Por lo que yo estoy probando aquí. Bueno. Me está echando aquí al poste. Bueno. Pues no pasa nada. No pasa nada. Ya veis que al final Sabonis está ahí aguantándole bien. Y eso obviamente no podía entrar. Vamos. Es que si entrase esa canasta sería injustísimo. Y claro. Salimos a la contra. Pues perfecto. El tío solamente sabía jugar a lo guarro. Por lo que estáis viendo. Y bueno. Yo sé también que Worthy puede jugar muy bien en el poste. Así que ese técnico de giros en el poste en el Hall of Fame. Pues tiene que dar su efecto. Ahí hay. Y ahí lo tenéis. Y fijaros. Fijaros. Madre mía. Cuánto zigzag. Se me va a estallar la puta cabeza del pavo nada más que haciendo zigzag. Que no sabe ni qué hacer con la pelota. Porque claro. El pavo es que es malísimo. Y fijaros. Que está siempre haciendo acciones de ese tipo. De hacer los money plays. Y claro. Muchas veces le puede salir bien. Porque balón es para Stojacovic. Pero. No sabe que está frente a mí. Que jugando frente a mí. Te puede pasar este tipo de cosas. Que salimos a la contra. Y otra canastita. Y va a empezar el segundo tiempo. Y salimos con los reservas. Holiday. Tienes que hacer algo en condiciones. Buen balón. Ahí. Sí señor. Está ahí. Anthony Davis. Y una vez más. Holiday. Fijaros. Que no hace falta ni hacer el zigzag. Solamente algunos movimientos. Pero bueno. Ahí no está mal la chapa. Que en el fondo. No sé si la ha hecho la CPU. La ha hecho él. Pero. Estaba ahí al rechace. Muy bien Sabonis. Butler. Penetrando a canasta. Genial. Y vamos a bailar un poquito. Venga. Ahí está. Como veis. El pavo es malísimo defendiendo. Y como es muy malo. Se le puede atacar en el poste. Bueno. Dressler aquí. Se ha columpiado un poquito. Y a lo tonto. A lo tonto. Parece que me iba. Se iba a poner por delante. Pero no. No os deis cuenta. Que Anthony Davis. El amatista. Funciona de lujo. Y encima. Con el dúo. Pues ya no os digo nada. Y bueno. Pues un as del pick and pop. Estupendo. Pau Gasol en movimiento. Y como no. Claro que la puede meter. Porque es el maldito Pau Gasol. Que mucha gente no. No tiene fe en él. Pero es genial. Y como es tan malo. Y muy predecible. Se puede hacer una jugada de este tipo. Doblando el balón. Y a lo tonto. Pues mira. A lo tonto. A lo tonto. Gilipollas. Pero el Pau estaba ahí. Con el partido casi igualado. Pero. Tanto reversito. Tanto movimiento. Tanto stick. Pues al final. Te puedo robar la pelota. Porque obviamente. Pues. Tengo habilidades para ello. Pero. Ahí estaba con Harden. Una vez más. Penetrando. Que es lo único que sabía hacer. Yendo con el R2. Y dando al cuadrado. Y fijaros ahí. Ah. Oh. Si señor. Estupendo. Fenomenal. Eres buenísimo. Con. Con. El jugador debajo del aro. Y no eres capaz de meterla. Defensa CPU. Una vez más. Se le castiga. Porque la defensa CPU. Se le puede castigar de esta manera. Genial. Y bueno. Como estaba viendo las debilidades. Hay que sacarla a bailar. Y ya te tengo ahí. Donde yo quería. En el poste bajo. Hostia puta. No sabes dónde te. Dónde estás. Y al final. Por debajo de ensueño. Estupendo. Y nada. Pues. Él. A lo suyo. Haciendo sus jugadas de. De. Money plays. Si no era el balón para esto. Yacobis. Pues podía penetrar la canasta. Así que bueno. Estaba ahí con la ocasión. Maldita sea. Casi la mete. Pero bueno. Su pausa. Para hacer sus ajustes de mierda. Porque como no le estaba valiendo. Para mucho que digamos. Y bueno. Pues el partido. Ahí está. Al final de. De. El último. Estamos en el último cuarto ya. Bueno. Ahora ya. El kit completo. Los cinco abiertos. Dos contra uno. Pero fijaros. Al final. De qué te sirve hacer el dos contra uno. Que. Con un tío que le saca una cabeza. Si luego al final. Soy capaz de llevarme la pelota. Y como eres malísimo. Pues al final. Provocas esto. Una falta. A favor mía. Y el partido estaba en una situación que yo sabía que lo podía controlar. Ahí. Un pequeño hueco para Jordan. Dos más uno. Pausa de la disconformidad. Por supuesto. Porque el tío no puede estar de acuerdo con esa canasta tan justa. Y tenía que darle la pausa. Como veis. El tío seguía lo suyo. No sabía jugar. Solamente seguía haciendo sus mierdas de jugada. Pero claro. Con sus mierdas de jugada. Algunas veces le sale bien. Y otras veces. Pues le sale mal. Porque el rival que tiene delante. Defiende. Y como defiende. Se le castiga de esta manera. Venga. Samson. Al poste. Que yo sé que tú eres bueno también aquí. O. Maniobrando. Bueno. La falla. No pasa nada. Rebote ofensivo. Porque para eso mide dos metros y algo. La falla. No pasa nada. Que venga. Que te vuelva a coger otro rebote. Y te la doy Jordan. Que tengo encima del asistente en oro con Samson. Y ya está. No pasa nada. Problema solucionado. Samson. Que es la máquina de coger rebote. Porque ya lo estáis viendo. Y bueno. El pavo. Ahí seguía lo suyo. El tío. Sí señor. Pero claro. Tantas veces de hacer la jugadita. Pues. Obviamente. Uno no es tonto. Y sabe que se le puede defender de una manera. Bastante sencilla. Y ahí está. Pues vale. Para mí. Y claro. Defiende el CPU. Te quedas ahí en la zona capullo. Pues así lo que te pasa. Pues. Un tiro libre extra para mí. Jugada que tengo que finiquitar ya con otros dos puntitos más por lo menos. Y salimos al poste ahí a bailar una vez más. Adiós. ¿Qué te ha pasado Margasol? No sabes dónde estás. Porque claro. Pues cuando estás en las manos adecuadas. Que soy yo. Que te utiliza bien. Y claro. Te utilizan estos. Estos paquetes. Y así pasa. Samson solo. Que eso es como una bandeja. Creedme. El dúo. Ese triple. Es como una bandeja. Y claro. Pues así ocurre. Y ya la desesperada. El pavo intentaba ya hacer algún triple exitoso. Pero claro. Eso es un triple de mierda. Así que nada. Venga. Dos tiros libres. Vamos a terminar el partido. Que esto ya huele a chotuno. Y bueno. El pavo da pausa. Espero que no intente hacerme el sub glitch. Y pues sí. Parece que sí. Parece que el tío se queda ahí con 18 segundos. Creo que faltaban para el final. Y el pavo se decide a quedarse ahí. A ver si es capaz de conseguir el sub glitch. Es una putada. Porque la verdad que el partido había salido bastante redondo. Y como veis. El mejor equipo amatista. Que Mike sabe dar en el clavo. Ha vuelto a crear un equipo fabuloso. Con unas prestaciones fantásticas. Que puede ganar perfectamente a cualquier jugador. A cualquier guarro. Y es un equipo muy bueno para jugar en super máximo. Y es una lástima que no os haya podido enseñar las estadísticas del partido. Porque como habéis visto. Todos los triples que había metido. Que eran poquitos. Habían entrado. Un porcentaje de aciertos estaba rondando. Un poquito más del 70% de tiros de campo. Y una lástima. Pero bueno. ¿Qué se le va a hacer? Cuando se juega con tantos guarros en super máximo. Lo bueno de estas cosas es cuando se gana un partido. De esta manera. Dejarle en evidencia como es esto. Que fijaros. Me espero. Le doy a continuar. Y no. El tío seguía. El tío lo único que quería. Era que me saliera. Para que le diera el partido por ganado. Y a mí por perdido. Obviamente. Creedme que me estuve un buen rato esperando. A que el pavo se fuera. Pero no se iba. O sea. Nivel de guarro. Al nivel 100. Al final me acabé marchando del encuentro. Y me dieron la victoria. Así que por suerte. No consiguió lo que quería. Y aquí le dejo. Quedaros con este nombre. Con este nombre de este guarro. Pero sobre todo. Quedaros con el mejor equipo amatista. Que es un equipo fabuloso. Y espero que os haya gustado este vídeo. Y si ha sido así. Ya sabéis. Dejad un like bien grande. Que es un equipo que está muy bien. Compartidlo con vuestros amigos y amigas. Por si les gusta esta clase de vídeos. Suscribiros a mi canal. Que no cuesta nada. Y dadle a la campanita que aparece al lado del avatar. Para que no os perdáis. Ninguna novedad que ocurra en este canal. Nos vemos en el próximo. Chau.